¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Stivaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo no olvides suscribirte dando click al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y en el video de hoy vamos a hablar de un caso que me han estado pidiendo muchísimo. No había podido hacer este video porque se me cruzaron varias cosas. No sé si siga siendo relevante, no sé si haya más videos sobre este caso, pero de todas formas lo voy a hacer porque me lo han estado pidiendo mucho. Y es un caso de Instagram de un usuario que se llama francoesequiel-bajo. Bueno, les voy a ir poniendo las historias en la pantalla para que las vean conmigo. La primera historia dice Muy mal si juego a la copa con dos amigos y es una encuesta para que voten sus seguidores con dos opciones. Sí boludo y hacelo. O sea, sí o sí. La siguiente historia dice Después me pregunto por qué no me duermo temprano. Y es como una selfie. Después a las 3.52 de la mañana subió una historia que dice Eh amigo, se movió boludo. Y está señalando algo que está detrás de él. Se movió mucho esta vez, sentí algo re feo y me fui a prender la luz. Estoy persiguido, ¿qué? Pero no les juego que la mierda que tengo acá atrás se acaba de mover sola. Un poco sola, ¿eh? No hizo otra cosa. Amigo, él lo hizo de güey. Yo que haces lo que... De esto, de verdad. Y por supuestamente habíamos hecho todo bien. No era porque pasó algo raro en... Ah, no, amigo. De acá. Después subió una conversación con alguien en la que él dice que se le hace muy raro porque ni siquiera jugaron en su casa, sino en casa de un amigo. Y la otra persona le dice que seguramente lo siguió. Después a las 4.21 de la mañana dice Quiero dormir. Se escuchan ruidos, pero really que hasta el perro duerme. En la siguiente historia dice Escuchaba ruido de esa puerta y miren el final. Pasó algo con la luz. No sé. Yo la verdad es que ahí no vi nada raro con la luz. Siento que puede tener cualquier explicación. A veces pasan esas cosas. Pero después dice Se acomodaron las dos sillas al mismo tiempo. Fue mucho. Yo pensaba que me estaba haciendo la cabeza, boludo. Después hay otra conversación con alguien que le está diciendo No sé si ya estoy quemada por mirar pelis de terror, pero tienes una sombra detrás de ti. Y les voy a volver a poner la selfie donde se ve como una sombra atrás de él. La verdad es que siento que se ve un poco rara la imagen ahí. Como que se ve borrosito. Y si se dan cuenta, el resto de la imagen es de muy mala calidad porque está tomada con la cámara frontal y en la oscuridad. Y siento que en esa parte se ve un poco distinto. La verdad no sé. No estoy diciendo nada todavía. Solamente no sé. No le creo tanto lo de esta sombra. Después alguien más le dice Esas son las consecuencias de jugar a la copa. No importa si es en tu casa o en la de tu amigo. El espíritu va para todos. Y cuando juegas a eso, se abre la puerta del infierno y entran. Y si se van ustedes, le dicen Nos podemos ir, ya no queremos jugar más. Y si te dice que sí, vuelve o no al infierno. Pero si te dicen que no, cagaste. Después subió una foto de su perro y dice que el perro no deja de mirar a la figura que tiene colgada en la pared y que no quiere entrar a la sala. Después dice Para los que me pedían foto de la estatua que se movía, es esta. Como ven es pesada y no parece algo que se pueda mover con el viento porque sí. Ayer me pasó algo horrible igual que no llegué a grabar por no tener celu. Y aquí es cuando yo diría que empieza lo más interesante. Dice Me desperté y alguien está respirando atrás de la puerta. No es mía esa respiración. No sé si se escuche. No quiero acercarme y no puedo hacer nada. Se ve una sombra abajo. Se escucha el audio de la tele y la tele está apagada. Y miren cómo se movió. La siguiente historia dice que son las 4.09 de la mañana. Y dice Está hace un rato así y me duele un toque el pecho. Me da cosa levantar a mis viejos, pero quiero ir a un hospital, les juro. La siguiente historia dice Me siento mejor, se me fue la presión del pecho. Después de un rato no pasaba nada hasta que se abrió mi ventana. Quiero levantar a mi viejo, no sé. 5.13 de la mañana. 4.07 de la mañana del siguiente día dice Se volvió a prender sola la tele en azul. Estaba tratando de dormir, pero me volvió el dolor que tuve ayer en el pecho. Después subió una foto de él que dice Ayer estuve durmiendo en otra habitación por los ruidos de la noche. Mi viejo fue a ver las cámaras que tenemos en un par de sectores. Miren lo que encontró. Y ahora sí me creen que no era yo ni nadie el de los ruidos. Entonces enseña lo que grabó la cámara de seguridad. Dice Mi vieja ahora sí está re asustada. Yo sigo con dolores fuertes en el pecho que me cuesta respirar. Capaz hoy me llevan al hospital. Entonces alguien le mandó un mensaje que dice Si los dolores en el pecho y te cuesta respirar o moverte son cuando estás acostado o así según me dijeron es porque quieren entrar en tu cuerpo. Después supongo que mucha gente le dijo que enseñe la cámara que está en su cuarto o algo así y él dice Si gente tengo cámaras en varios sectores pero no en las habitaciones. Como que es solamente para aclarar eso. Después se ve que lo internan en un hospital y dice Solo pensé que era por el miedo que me generaba todo el dolor. Parece que algo tengo que me duele tanto pero no ven la causa. Después regresa a su casa y dice No es mi cámara. Las luces bajaban y subían la tensión. Después sube una foto de una de las sillas muy separada del resto del comedor y dice Se movió sola desde la mesa. Luego vemos otra foto de la tele y dice Quedó negra la pantalla de la nada. Se apagó la luz del fondo también. Ni bien pasó esto se escucharon dos ruidos atrás mío del sillón y me fui del living. Ni bien llegué a mi habitación me mareé no sé por qué. Y la play se apagó parece. Después dice Que checaron los estudios que le hicieron y tuvo que ir al cardiólogo. Luego dice Varios de ustedes me pasaron números de espiritistas. Llamamos a algunos y uno vino a casa a darnos unas instrucciones más unos instrumentos religiosos. Después sube una foto como de una cruz hecha con sal sobre una mesa según yo es sal y dice Eso es que se rompió y no se selló. Eso sea el viento o no no tenía que pasar y tenía que conservar la forma. Creo que de verdad va a tener que venir alguien. Mi vieja está pensando en ir a dormir a un hotel hasta mañana. El siguiente video dice Es muy turbio esto. Después a las 4.35 de la mañana otra vez la tele está toda azul y dice Me levanto y veo esto la tele prendida en nada. Hace ya varias noches que estoy sin dormir nada. Después alguien le responde una de las historias anteriores y dice Hola, capaz ya te lo dijeron pero esa lucecita que se ve ahí es un aura. Después otra persona le dice Perdón, pero viste cuando la puerta se cerró se ve claramente que pasan personas por ahí. Y otra persona le dice Soy yo o se ve como una mano. Les voy a ir repitiendo las historias donde dicen que ven todas estas cosas para que ustedes también lo vean. ¿Qué pasa? Después subió una foto como una selfie y dice sin dormir, pero en la parte de atrás se ven como dos lucecitas como si fueran dos ojos asomándose, o bueno eso fue lo que yo vi, pero alguien le reenvía esa misma foto pero como que aclarada con un editor y más bien se ve como una sombra muy alta en la parte de atrás. Después vuelven a internarlo en un hospital y la siguiente está muy interesante, yo la verdad no me había dado cuenta, es una foto de alguien sentado en una mesa y su perro y después alguien le reenvía esa misma foto señalando que se ven dos pies debajo de la mesa. La siguiente historia dice Me fui a lo de mis viejos a ver las cámaras, estoy solo en casa, se escuchan ruidos fuertes en el living, suena el timbre de mi casa y la cámara se ve así ahora, no sé si me están haciendo un chiste pero no es gracioso para nada. Después subió un video de su gatito y dice Después otra foto de la tele en azul y son las 4.13 de la mañana Y se ve perfectamente que hay alguien del otro lado de la puerta. La señora que limpia gritó como si se asustara, agarró sus cosas y se fue sin decir nada. Estaba en el living limpiando lo último. Estoy bien pero me había ido al trabajo de mi viejo porque cuando fui al living se cayó algo de vidrio y vi la estatua en el piso, no pensé en nada y me fui. Están tocando el timbre y la cámara no anda para ver quién está abajo, no se escucha nadie, solo hace interferencia. Bajé a ver si era alguien haciendo una joda y nadie estaba tocando el timbre. Desde hace ya dos días que tocan el timbre y en las cámaras no se ve nada. Fui a ver las cámaras porque cuando tocaban se escuchaba el ascensor y en la puerta se empezó a mover algo y frena de golpe. Llamé a mis viejos para avisarles y están viniendo porque estoy solo todavía. Me siento muy mal ahora. Después alguien le reenvía una de sus fotos y le mandó un mensaje que dice Hola, hoy empecé a ver tus historias y lo que te está pasando. ¿Viste para dónde está la puerta? Hay como una sombra rara con unos ojos brillosos amarillos. Después a las 4.03 de la mañana dice Se escucharon como cajones abrirse. Veo una sombra y aparece esa luz. Después se mueve. Se movió la puerta del baño y se prendió la luz. No había nadie y apagó sola antes que salga. Siempre que trataba de dormir algo sentía que me miraba y me sentía muy mal. La señora que limpia no quiere venir más a la casa. Le dijo a mi vieja por WhatsApp. Le conté y después va a buscar en las cámaras que pasó que se asustó en el living. Después una foto de su gato y dice No se levantó en todo el día hoy. No se movió del living. Casualmente se queda derecho a la estatua. Desde el celu saltó una alerta de activación en el living. Se estaba moviendo el metegol cuando abrí la app y se ven luces. Después alguien le reenvía esa historia anterior y le dice Mira, hay alguien sentado ahí atrás. La verdad es que sí parece que hay alguien ahí y se ve un poco creepy, pero no sé, vamos a seguir viendo. Esto no lo subí. Se lo iba contando a un par por tema de privacidad de mis amigos. Jugamos a la copa en la casa de mi amiga con un amigo más y yo. 1. A mi amiga no la vimos más después de jugar, pero dice que no le pasa nada raro. 2. Mi amigo sí lo vi y me contó todo lo que le pasó. No está pudiendo dormir porque algo lo levanta y siente que alguien lo mira de cerca o algunas noches escucha a alguien respirar. Esto fue el 24 de diciembre del 2019. La siguiente historia dice Era una bola del pool que tenemos en el living que apareció dando vueltas por mi habitación y después volvió hasta el pasillo. No llegué a grabar, pero apareció el lunes esto por la noche. Los vecinos se quejaron que se escuchan muchos ruidos en la noche como si alguien moviera muebles. Y a mí me pareció muy raro que dormí por primera vez. Me quedé dormido muy temprano. Me acuerdo que estaba con el celu mirando una serie. Después solo me levanté a las 4 a sacarme los lentes de contacto. Esto aparece tirado y es algo que está colgado con clavo. Bajé a ver quién tocaba el timbre y no había nadie. Mi hermano que estaba arriba me dijo que seguía sonando y nadie tocaba el timbre. Después subí un video de su perro y dice Miren hasta el final. El perro se puso en guardia rapidísimo. Se movió la silla que tenía al lado mío. Quieto, ¿eh? Despacio, eh. Despacio. Despacio. Muy bien. Mi hermano estaba jugando a la play y salió del living porque se movieron las dos sillas de la otra vez. Los amigos no le creían y grabó lo que pudo. Después a las 4.56 de la mañana dice Se escucha alguien tocando atrás de mi puerta. Estoy temblando. Se escucha una respiración de alguien más. No puedo respirar yo. No doy más. Eso fue a las 5.10 de la mañana. Vino otra mujer a limpiar la casa. Mi vieja no me quiere mostrar los audios que le mandó o por qué se fue la mujer que limpiaba. En estos días dormí más de día que de noche porque me siento más tranquilo y sin dolores de pecho. Les insisto a mis viejos que me dejen ver las cámaras porque se necesita una contraseña. Y me pasaron esto que pasó hace unos días. El día que yo me dormí por primera vez temprano. Me dijo que se escuchaban golpes en la puerta y fueron a abrir por si era alguna joda de mal gusto. 3.38 de la mañana. Me llamaron varios y me preguntaron un montón si estoy bien. Y estoy bien. Ayer de verdad la pasé muy mal. Los dolores en el pecho siempre me pasan en la noche cuando he aspirado sintiendo dolor en el lado del corazón. No entendí. Ya me siento perseguido. Y dormir no puedo tanto en casa. Estos días estuve con amigos. Todo lo que pude. Volví a casa. No era algo que quería hacer. 5.30 de la mañana. Después subí otra foto de él. O sea, una selfie. Y dice Me duele y me cuesta respirar. No puedo dormir. No me dejan. Y alguien le contesta esa historia diciéndole ¿Estoy viendo mal o hay algo atrás en el cuarto ese? Y si nos regresamos a la historia anterior, sí se ve perfectamente una sombra, una persona en la parte de atrás. En esta cámara todas las noches se ven cosas volando, como luces. Dejó de andar ayer como si algo la hubiera golpeado. No solo eso. Mis viejos escucharon que entró un pájaro negro a casa. Normalmente solo palomas se ven por acá. El gato y mi perro se asustaron. Solo salieron a esconderse. Después vuelve a ir al hospital y dice No vieron nada fuera de lo común al final. Siguen mis ataques de pánico y me dan puntadas en el pecho. Vinieron a poner dos cámaras más y arreglar la que se rompió. Dijo que algo raro le pasó porque no tiene golpe ni se mojó con nada. Los vecinos enteraron todo lo que pasa en nuestro departamento y nos dieron esto. Les explicó mi viejo que los ruidos no los hacemos nosotros y no sabemos ni de dónde salen porque los escuchamos en nuestro techo. Nunca subí las escaleras que dan para arriba porque ahí antes vivía la portera que estaba medio loca. Estuve sin poder levantarme de lo mal que me sentía. Me llegaban llamadas de ustedes o mensajes y acá estoy. Me trajeron a la iglesia hoy porque estaban tardando y no me aceptaron en el templo. Me dijeron que va a venir una señora en estos días y me regalaron algo para poner en casa. No soy cristiano ni nada. Esto es lo que me dieron para que me cuide hasta que venga la señora. Lo que más me llamó la atención es que todos estaban mirando y se pusieron a hablar entre ellos antes que se acerque mi viejo. Cuando me acerqué el señor sacó agua bendita y me hizo el padre nuestro. Yo no lo sabía entero. La cámara que se rompió siempre nos da una alerta de movimiento. Y la nueva del living se mueve sola apuntando para otro lado. No sé qué es pero se ven puntos volando en la grabación siempre que es de noche tipo 3. O 4. Algunos más grandes que otros. Y cuando yo estoy ahí les juro que no se veía nada. Todos esos son mis amigos que se quedaron lo que pudieron. Y bueno alguien le dice. Se llaman orbs. Son energías. A veces pueden ser buenas y otras malas. Después sube una foto de su gato que está viendo fijamente a la figura que está colgada en la pared. Y dice. No se mueve de ahí ya hace un rato largo. Y son las 4.54 de la mañana. A las 5.20 de la mañana otra vez la tele está en azul. Y dice. Me levanté con la tele así otra vez. Quiero que se termine esto. Y listo. Y bueno hasta ahí lo vamos a dejar por el momento. La historia sigue. Pero está muy muy larga. Entonces díganme en los comentarios si quieren que haga una parte 2 de este video. Y les voy a dar mi opinión. Yo la verdad creo que está muy interesante la historia. Tienen partes muy muy creepy. Que me gustaron mucho. Que se sienten muy reales. Y están interesantes. Pero también siento que hay algunos detalles. Por ejemplo en todas sus selfies se ve algo atrás. Una sombra, unas luces, unos ojos o algo así. Eso se me hace como demasiado. Y también lo de la tele siento que está un poco innecesario. No sé si vaya a pasar algo después. Pero vamos a ver qué pasa. También díganme en los comentarios qué opinan de toda esta historia. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó no olviden darle like. Suscribirse dando click al botón rojo que está aquí abajito. Y a la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Gracias por ver el video. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo. Bye.